¿A dónde fuiste? Estuve hablando toda la tarde y tú no estabas ¿A dónde andabas? Dí la verdad Y si es que acaso con otro tipo tú andas por ahí Dilo de plano y nos mandamos pronto a volar Mira, no te molestes, me acompaña a mi mamá al salón Anda, no te alebreces, no buscas al mancha y no seas llenojón Tú hay que ver la familia donde fui a caer Esca, 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 jamás esca, jamás esca, ¿a dónde fuiste? Te estuve hablando toda la tarde y tú no estabas ¿A dónde andabas? Dí la verdad Y si es que acaso con otro tipo tú andas por ahí Dilo de plano y nos mandamos pronto a volar ¿Dónde estabas? Mira, mira, perdóname porque ya te dije que fui al salón, fui al salón, fui al salón Después de ti, a su gimnasia y después de vivir a ver Gutiérritas como una amiga mía ¿Cuáles son los niños, qué? ¿A qué tengo niños? ¿Cómo que sí tengo niños? Esca, 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 esca